saludaciones seres de agresivos y pacíficos dar dunca regresa para darles un nuevo vídeo esta vez regresaremos a tomar el tema de los hijos e hijas de ra y esta es una de las más peligrosas presentó a segment la terrible según el mito rabajaba a la tierra para gobernar a los mortales en tiempos antiquísimos pero al bajar tomaba una forma humana cada día y al hacerlo envejecía hasta tener una apariencia senil y débil y los mortales lo vieron con poco respeto y dejaron de adorarlo pero ra enfureció a tal grado que le ordenó a sekmed que los castigara y sekmed provocó con sus garras colmillos y armas una total masacre matando a los humanos de manera salvaje y despiadada y no solo a los hombres también a las mujeres niños y ancianos un baño de sangre sobre todos los mortales hasta que tanto la tierra como el agua se tiñó de rojo pero su padre ra se sintió horrorizado por lo que ha hecho así que bajo una vez más para ayudar a los mortales ellos desesperados lo escucharon así que prepararon litros y litros de cerveza roja y llenaron el nilo de ella mientras sekmed dormía y al despertar ella pensó que era sangre entonces ella la bebió riendo y cayó ebria y ra se la llevó por ello los egipcios preparaban mucha cerveza roja en su festival el nombre sekmed osak mis viene de ese gem que significa violencia su regreso se interpreta como la inundación del nilo también como diosa guerrera acompañaba al faraón en el campo de batalla y lo protegía de sus enemigos llamada señora del oeste porque también tenía un aspecto funerario estaba relacionada con bastet señora del este y como tal era conocida como la dama de las montañas de poniente poseía un lugar en la sala del juicio y era guía y protectora de los justos ante los peligros del mundo inferior era soberana de la cámara de las llamas y se la llamaba la que frena la oscuridad aunque también era la que quemaba los condenados era diosa portadora de epidemias y enfermedades que en realidad brotaban de las aguas estancadas antes de la llegada de la inundación pero ayudaba a sanarlas fue llamada experta en magia pues sus conocimientos de brujería le dieron un lugar como sanadora especialmente en la curación de fracturas convirtiéndola en patrona de los médicos sus sacerdotes formaban una casta de médicos sanadores que utilizaban diferentes prácticas para luchar contra las enfermedades una de ellas era el rito de apaciguar a sejmet a fin de neutralizar los poderes nefastos de la diosa se sabe que amenotep tercero le dedicó 600 estatuas en el templo de multencarnak para curarse de una enfermedad aunque no debió ser escuchado por la diosa ya que falleció poco tiempo después para mandar sus miasmas enfermedades y desgracias elegía a los días se pagó menos que eran considerados muy peligrosos aunque también aprovechaba otras épocas de transición como el final de una década e incluso el fin del día y el comienzo de la noche temiendo un regreso sanguinario de la diosa a los sacerdotes ejecutaban un ritual todas las mañanas y tardes de todos los días del año para aplacar su ira tenía siete emisarios temibles que personificaban las siete flechas que la diosa lanza contra sus enemigos es a veces llamada diosa del amor y el deseo por su contraparte a thor la imaginaban amamantando al faraón para darle su fuerza al ser hija de ra la hace hermana de shu tefnut hathor y bastet fue incluida en la triada menfita como esposa de ta y madre de nefertun se la representaba como una leona o como mujer vestida de rojo con cabeza de león sobre la que lleva el disco solar y el ureo o con una corona rodeada de ureos lleva flechas como armas también aparecía como mujer con cabeza de cocodrilo o como el ojo huyat toma aspectos de otras diosas como basteto a thor con quien se la confunde con frecuencia y a quien también se le da el papel de hija de re e incluso en abidos a thor tenía el título de señora de la mansión de sehmet al asumir tebas la posición de residencia real la diosa local mu tomó un aspecto agresivo y se asoció a sehmet y en karnak se le adoraba como señora de la seru lago sagrado en forma de media luna que había en su templo se le rendía culto en memphis letópolis y región del delta aunque también fue adorada en luxor sus fiestas se celebraban el día 1 del cuarto mes de la estación de ajet el día 16 del mes de mesir y el día 15 del mes de joyat con bastet y rapunto el primer día de la estación del invierno el día 12 del mes tibi se celebraban fiestas de la embriaguez para conmemorar la salvación de la humanidad y en los textos este día aparece como uno de los más nefastos del calendario la diosa de la sangre señora de la violencia la diosa de la guerra sehmet la terrible si les gustó el vídeo denle like suscribanse comenten y compartan